Dos minutos faltan a las seis de la mañana, es hora de conocer información de última hora. En este lunes le damos la bienvenida al periodista Jorge Tríos. Gusto saludarte Jorge, feliz lunes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien compañeros, también feliz lunes para ustedes y por supuesto para los televidentes de teleprensa. Vamos a contarles la información de última hora, lastimosamente pues se trata de un hecho de violencia que se registró en el kilómetro ocho de la carretera de los planes de renderos, o específicamente sobre la calle que conduce al restaurante o al lugar Casa de Piedra. Hay que decir que realmente pues se tiene muy poca información sobre este nuevo hecho de violencia o asesinato. La víctima es un hombre pues que tenía su documento de identidad y fue identificado como Freddy Antonio Regalado Rubano de 34 años de edad. De hecho pues él es residente, se dijo, de la zona del Paisnal, así que pues se presume que fue privado de libertad y luego pues fue asesinado, por supuesto la policía y la fiscalía investigan si fue asesinado en el lugar donde fue encontrado o fue asesinado pues algunos minutos antes y luego pues su cuerpo abandonado en este lugar. Lo único que se sabe es que una persona que transitaba por esa zona se percató del cadáver inmediatamente pues dio aviso al 911 y una unidad pues verificó la situación, sin embargo pues de momento se desconoce cuáles fueron los motivos de este hecho o de este crimen. Tampoco pues se pudo constatar si esta persona era miembro de algún grupo delictivo o de alguna pandilla. De hecho pues se sabe que en la zona del Paisnal operan estos grupos, pero pues no se pudo corroborar esta información. Las investigaciones pues van a continuar y hay que esperar por supuesto que pueden determinar las autoridades. Compañeros. Bueno, hechos de violencia y a propósito de las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera, una de las garantías es también la seguridad. Mira, y los planes de renderos continúan siendo el escenario de asesinatos. La semana pasada igual reportábamos, antepasada, las últimas semanas, los planes de renderos se han convertido en escenario de este tipo de hechos. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. Como siempre no se tiene ninguna línea más que puedan ser diferencias entre pandillas o el no pago del extorsión. ¿Quién sabrá? Habrá que esperar por supuesto y eso sí hay que poner mucho hoja en el municipio de Panchamal. Gracias Jorge. Gracias.